Hola que tal amigos de Makio TV, nosotros somos un grupo 4x4 que todos en general hicimos todos unidos, somos diferentes grupos, en este caso nuestro objetivo es ayudar a quien mas lo necesita y mas que nada se hizo esta iniciativa para estar activos todo el año, ahorita tenemos un nuevo objetivo que es ir a un asilo de ancianos mas que nada para ayudar y darles compañia con todos mis amigos del 4x4, yo soy Susana Carrasco, no tengo ahorita ningun club pero pues estoy junto con todo mi club 4x4 y mas que nada venimos tambien parte de la brigada 4x4, aqui tengo a mi compañero, el nos va a contar un poco tambien de su club y pues tambien su objetivo Si, hola, gracias a Makos que nos ha invitado a esta entrevista, mas que nada nosotros somos Suzuki Raiders, grupo 4x4, creo que ya nos han visto los que conocen el 4x4 en diferentes eventos que se han hecho aqui en nuestra ciudad Este, nuestro objetivo de nuestro club fue mas que nada social, somos un grupo familiar y queremos nosotros ser parte de lo que se hace dentro de Tijuana para bien y beneficio de la comunidad Estamos interesados en ayudar, estamos interesados en aportar lo que nosotros tenemos, no solamente el 4x4 es un juego, sino para nosotros es como una pasion, nos gusta y no lo queremos hacer nada mas para estar estorbando o causar problemas Sino que lo queremos usar para beneficio, para el beneficio de la comunidad Hemos estado apoyando al grupo unidos en sus eventos, hemos ido a un asilo, apoyarnos fue muy bien, muchos ancianos mayores, muy contentos al vernos ahi, convivimos con ellos, una rosca, hubo chocolate, hubo mucha convivencia, estuvo muy agradable el ambiente Y mas que nada verlos a ellos, jugar loteria, con entusiasmo como niños chiquitos, a nosotros nos dio mucho motivo y nos motivamos bastante a seguir haciendo lo que estamos haciendo Invitamos a los clubs a que se unan a nosotros para poder seguir haciendo este tipo de actividades, que son muy importantes dentro de lo que es lo social A nosotros nos ha gustado, ahora la inquietud de mi compañera, que nos ha invitado como grupo y el grupo siempre se presta para este tipo de eventos Estamos muy contentos por la invitación, porque formamos parte de algo positivo, no solamente miramos tragedias, sino simplemente estamos viendo cosas mucho mejores de lo que nosotros podríamos pensar Este, otro compañero que también nos trae algo de su experiencia Hola, hola, gracias Michael por habernos invitado aquí, este, mire como dijo el compañero, somos una brigada 4x4 Santanas Pues estamos ayudando a personas al asilo, estamos colaborando, este, lo que se pueda Para todos los compañeros Para todos los compañeros, para toda la sociedad Bueno, mi nombre es Carlos Torres, este, estamos aquí apoyando a los clubs 4x4, ya sea con diferentes actividades para la sociedad El objetivo es dar más que nada un poquito de lo que nos pudiera llegar a sobrar para los demás Ya sea visitando asilos, visitando asilos, visitando orfanatos o ayudando en diferentes actividades a nuestras comunidades El objetivo principal de nosotros es tratar de aportar cosas positivas a la sociedad Y no, este, que se haya reflejado que no somos, este, un grupo nomás de que hace desmanes en la ciudad Sino que apoyamos también a la sociedad como tal Sí, perfecto, como lo dicen mis compañeros Esta iniciativa nació más que nada por el set, la set de ayudar Y pues tengo, como dicen, un grupo 4x4 que me respalda En esto pues también les quiero dar las gracias a mis compañeros Julio de Montoyas, que también nos acompañó y nos ayudó por parte de la delegación de la mesa También gracias a Argelia, que también ella puso su granito de ayuda Yorki, el señor Santana También a Marijo, muchísimas gracias que ella fue una parte esencial para nosotros Nos ayudó con corte de pelo Todos, todos, todos nos ayudaron a apoyar Y pues muchísimas gracias a toda esta gente Que sin ellos yo no hubiera iniciado este grupo Sin ellos pues yo no hubiera tenido tanta ayuda y tanto apoyo de parte de todos mis clubs 4x4 Entonces pues les doy las gracias compañeros Y pues ojalá esta sea la primera de muchas iniciativas durante todo el año Y pues más que nada también ver dónde es la necesidad Cuál es la necesidad y qué hay detrás de esa necesidad Entonces pues esperamos con el apoyo, señor Maggio Para que también usted nos apoye con estas iniciativas Muchas gracias